Historia de la Televisión Marplatense presenta 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 bien a qué viniste a la plaza a cambiar un juguete bélico por un libro y un juguete viniste por la paz sí sí como te llamas buen día ulises trajiste un arma y te llevas un libro y vos que te dieron un libro sí vos yo trajo un juguete bélico y que te dieron un juguete bélico y te dieron un libro y qué te pareció la idea manuel buena buena porque tenía un montón de juguetes viejos muy bien a ver a ver a ver la nena como se llama a ver muchas más pero momento hola manu buen día buen día señor a qué viniste a la plaza a jugar con mis amiguitos y a divertirme mucho y a cambiar un arma por un libro sí por un por un trompo un trompo y vos cómo te llamas maría emilia hola maría emilia qué hermosa que sos te dieron un libro sí y a vos también y a vos también te dieron un libro por un arma sí a todos ahora a todos no sé a la que no no la veo a la que le salía sangre pero estoy feliz porque me lloré y la pistola cambió por un libro y un trompo estás contento cambiaste un chiche por un arma te dieron un chiche y un libro sí sí bueno a qué jardín vas allá empieces vos a verla señor qué tal señor buen día hola buenos días tan felices los chicos están muy contentos la verdad que fue una propuesta súper interesante y muy gratificante para ellos poder haber puesto un juguete que tenía su valor y haberlo canjeado por algo tan importante como un libro que decimos no puedo decir que para que este es el cartel bueno chau manu chau manu chau adiós señor chau gracias vamos amigo ya está está señor de qué jardín del jardín 904 provincial cuál es la opinión de ustedes sobre esta iniciativa sobre este proyecto de cambiar un arma bélica por un libro y nos parece muy bien por eso nosotros nos sumamos a esta propuesta porque bueno es que incentivarlos a los niños desde pequeños que hay que bueno estar en contra de la la guerra y cambiarlo por paz o sea no solamente decir que no sino también hacer cosas y propuestas para poder lograr ese cambio y de a poquito no todos en qué opinas yo estoy también de acuerdo y apoyo esta propuesta por parece magnífica y aparte nos ayuda a educar como dice la señora de pequeños a los niños y para que todos tengamos un futuro mejor y paz y unión entre todos y me parece bien aparte los chicos estaban súper contentos ilusionados inclusive ahora están todos recontentos guarda de qué jardín son el 904 provincial dónde funciona los andes entre saavedra y quintana de qué se trata esto se trata básicamente de un encuentro más de jugarse por la paz que hemos emprendido de la secretaría de educación nosotros lo decimos y lo decimos en cada oportunidad propicia regales juguetes no bélicos porque los juguetes bélicos realmente sólo ayudan a marcar las diferencias de un modo beligerante de un modo hostil los juguetes bélicos sólo sirven para dañar para matar para lastimar y en este momento más que nunca tenemos que construir una sociedad de diálogo de encuentro de futuro promisorio cómo han recibido los chicos cómo han recibido los docentes esta iniciativa ustedes lo están viendo realmente a pesar de estos momentos difíciles por los cuales atraviesa realmente la educación hemos encontrado adhesión de los chicos de las familias y de los docentes de la ciudad hoy por la mañana y luego a las 14.30 por la tarde estamos recibiendo muchos chicos de la ciudad que entregan generosamente su juguete bélico y a cambio les entregamos un libro o un juguete diferente un juguete no bélico con esos juguetes bélicos los artistas de la ciudad van a hacer esculturas que van a ir a las escuelas de la ciudad los chiquitinos de Gervas los chiquitinos de los jardines A voltearles a ver este relijo en las cajas que tenemos. Cómo ellos se iban a apostar a la paz y nosotros los adultos los ayudamos para ello. Muy bien, muy bien. Ahora va a venir una docente a contarnos qué es lo que están haciendo los chicos con estas pancartas. Vamos, acérquense y nos cuentan qué trabajos están haciendo. Por aquí, señor. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Acá trajimos algunas de las producciones que las familias trajeron al jardín. La mayoría de las producciones que hicieron en el jardín para venir hoy a este encuentro fueron sus distintivos donde ellos... Juegos que se pueden hacer que no incluyan los juguetes bélicos. Así que, bueno, queremos agradecer la magnitud de este proyecto dentro de nuestra comunidad. Muy bien. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Hasta el sol se sumó a esta fiesta. Tengo básicamente agradecimientos. Muchos agradecimientos y no quiero olvidar. No solamente se entusiasmaron los docentes y los chicos, sino que además, no sé de qué se trata cuando hablamos nosotros canje por paz. Si me permiten, voy a empezar charlar... Claro, los necesitamos para hacer una obra, es cierto. Bueno, decimos, tráiganle juguete bélico, porque con el juguete bélico solamente se puede lastimar. Un libro, chicos, un libro nos permite disfrutar de las historias, compartir las historias juguete bélico. Pero como ustedes decían recién, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve el juguete bélico? Para hacer obras, para hacer obras, para hacer obras, para matar, para molestar, para perturbar, para lastimar, para dañar al otro. Esa es la forma. Nunca nos debemos olvidar que a pesar de las diferencias, seguimos siendo amigos y tenemos que pensar en ese por la paz. Desde la Secretaría de Educación del municipio estamos jugados por la paz. Y en cada ocasión los juguetes bélicos solo sirven para dañar al otro. Y en este momento, más que nunca, tenemos que pensar en espacios de encuentro. Los grandes, los más grandes, los más chicos, sabemos muy bien que agradecemos a todos. A los papelonos, a los artistas del ente de cultura, al sol que salió, a la adhesión de las señoritas, a la presencia de los chicos, a todo el equipo de la Secretaría sobre esto. La presencia de funcionarios, del concejal Malaguti, todos ellos. ¡Gracias! 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 Queremos recordarles que con todos estos juguetes que hayan entregado y que van sin necesidad de tener que entrar en crisis, en conflictos, porque por supuesto esto no nos lleva, no nos conduce a nada. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Esperamos te haya gustado nuestro video, no olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales! Muchas gracias y hasta el próximo video.